Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Tenemos mazo del suscriptor, el mazo de Gregory Paxo, que me envía una Sultai Cementerio Fantasía, como me gusta decir. Es un mazo Sultai que va a Cementerio, pero también va a un montón de cosas distintas, ¿no? Y lleva un montón, un batiburrillo de cosas que digo, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Seguramente sea divertido. Pues por ejemplo, a ver, obviamente lleva cartas que son intrínsecamente de Cementerio, como Tritonida del Cenagal y Chamán Brilla Espora, ¿no? Son evidentemente cartas de Cementerio, al igual que el Wittrat, y borrándose cartas que tiran cartas al Cementerio. Y luego también con sinergias con el Cementerio directamente, como son el Bajo Mercante Golgari, para recuperarte esas cartas de permanente objetivo del Cementerio. O el Caballero de las Espinas, que también tira un montón de cartas al Cementerio, así como Tamillo, ¿no? O sea, realmente tiene un montón de formas de tirar cartas al Cementerio. Incluso también las capturas de los titanes. Es que las voy soltando así poquito a poco, porque las voy viendo ahora de pasada, y van siendo dos copias, dos copias, tres copias, tal... Luego además, por cierto, también, ¿dónde iba? Así, pasado y futuro, recuperas cartas del Cementerio, lo cual es bastante bueno. Si has pagado triple verde en su coste, recuperas dos cartas de eso, y luego exilias el hechizo, por cierto, el pasado y futuro se exilia después. Y luego Titán Putrido también, es un 6-6, que cuando entra en juego recuperas una tigra del Cementerio, la pone en juego girada, y cuesta uno menos, no cuesta nueve, va a costar uno menos, por cada criatura que tengas en el Cementerio. Como lleva muchas criaturas y muchas formas de tirar criaturas al Cementerio, al final, pues te va a salir por dos de mana. Ese sería el sueño, ¿no? Jugarlo por dos de mana. El mazo lleva un montón de tierras, que estáis viendo aquí, y el sideboard del banquillo, no lo veis completo, y por eso digo que el mazo es un poco fantasía. Lleva 15 cartas sueltas de banquillo. Bueno, luego las veréis mejor en la descripción del vídeo. Tenéis el listado completo del mazo y las podéis ver mejor. Porque también lleva tres hadas de los deseos random para aprovechar ese banquillo, ¿no? Y dice, joder, si voy a jugar en Best of One, ¿por qué no tener 15 cartas extras en el banquillo a las cuales recurrir? Lo cual no es mala idea. Tampoco voy a poner mucha pega a eso. Bien, ¿cuál es la sinergia más bruta del mazo? Yo creo que la sinergia más bruta del mazo es Sir Conrad. O sea, siempre que una criatura vaya a tu Cementerio, sea desde donde sea, el oponente pierde una vida. Bueno, le hace un daño al oponente. Y luego siempre que saques criaturas de tu Cementerio, el oponente también pierde una vida. Le haces un daño, para ser más correcto. Pero entonces hay muchas formas de tirar criaturas al Cementerio de una manera u otra y devolverlas también. Por ejemplo, no lo he comentado todavía, pero por eso digo que el mazo tiene un poquito de varias cosas y es rampeo con estas dos copias de euro. Pero también una de las pegas que le veo al mazo es que como que lleva dos o tres copias de todo pues para hacer un poco de todo. Y eso generalmente no es bueno, ¿no? Lleva a modo de removal, de defensa contra otros mazos. Lleva dos barnidos del Carnarion, una niña masacre y descubrir destino. A ver, descubrir destino es un arma de doble filo. O bien regresas cartas de criatura de tu Cementerio a tu mano o bien alzas menos cuatro menos cuatro a todo y le pones dos contadores más uno más uno a una criatura tuya. Yo creo que es un mazo que no gana de una forma concreta. Es jugar bichos y atacar. A veces podrás ganar con el Sir Conrad, por cierto. Y aquí he hecho, he hecho de menos el... no se llama Golgari. ¿Cómo se llama? Es un zombie, es un zombie gigante. ¿Cómo se escribe zombie en español? Teniendo en cuenta que la palabra no existe en español. Que yo sepa esto. El gigante Lotleth. Ya he hecho de menos incluso una o dos copias de gigante Lotleth. Y de hecho, echaría de menos los tres o cuatro euros también irían guays. Yo creo que en este mazo lo único. El problema es el coste doble verde-doble azul para recuperarlo del Cementerio. Pero uno o dos gigantes... al menos un gigante Lotleth lo he hecho de menos en este listado, ¿no? Quizás se podría quitar una niña masacre. Te hace más daño a ti que así que al oponente, ¿no? Realmente. Pero bueno, ahí está bien. La única carta que no he comentado es Braska, Reina de los Golgari, de la cual lleva una copia. Ventaja de cartas. Puede ir bien en este mazo. Y dos copias de Triada de los Bosques y Liseos, que yo creo que las lleva fundamentalmente... Primero, para asentar un poquito tu base de maná, que es complicada. Y segundo, porque en el banquillo lleva cartas de todos los colores posibles. Así que si te las buscas con nada de los deseos, al menos que tengas acceso a cualquier tipo de color gracias a la de los Bosques y Liseos. Incluso veo que lleva de base una isla y una montaña, ¿no? Y formas de buscarlas con pasaje de leyenda. Así que bueno, digamos que el mazo va surtido por todos lados. Es una locura. Yo no sé si esto va a ir a algún sitio. No sé si va a funcionar. No propongo ningún cambio sobre este mazo. Porque el mazo, ya digo, como no tiene una estrategia clara concreta... Sí, no, es un mazo de dequeo. Bueno, sí. Sí, lleva cartas de dequeo, pero lleva de todo. O sea, tampoco lleva cartas que las exploten. Lo que pasa es que diréis, ¿y por qué has traído este mazo de Gregory Paxos si tampoco lo ves tan claro? No lo sé. No lo sé. Me llamó la atención la locura. La locura del mazo que es. Y aunque no sea 100% sinérgico, sí que tiene cierta estrategia, ciertas ideas. Muchas, variadas. Y todas juntas, no sé, vamos a ver si funciona. A ver qué ocurre con este mazo. En cualquier caso, muchas gracias por haberlo enviado. Y por eso he llegado hasta aquí. Hay muchos otros que se quedan por el camino y no llego a traer aquí al canal. Pues por falta de tiempo. O sea, recibo... Lo digo siempre, es que recibo muchísimos mazos. Y a veces me mandáis estrategias que son idénticas o que son tiers 1 del formato. Y digo, pues no voy a jugar un mazo que es tier 1 del formato. ¿Qué aporta esto? Siempre intentamos jugar cosas locas, ¿no? Cosas distintas. La mano está bien. Yo creo que dentro de lo que hace este mazo tenemos cuatro colores de mano. O sea que... Y una buena... Y dos buenas cartas ahora realmente para aprovechar el cementerio. Así que vamos a quedárnosla. La tritónida y el chamán brillaspora. Así que genial. O la chamán brillaspora. Nunca lo sabremos. Por ejemplo, ahora que me di cuenta, la chamán brillaspora ni siquiera la podemos jugar. Porque cuesta negro-verde. Y no tenemos... No tenemos negro-verde. Me acabo de dar cuenta ahora. Venga, vamos con la tritónida. Nos falta... Uy, ese pasaje de linda nos habría... Nos habría venido bien. Pero bueno, lo hemos perdido. No pasa nada. Verde-azul. Druida del paraíso. Otro azul. Iba a decir, es una Simic Ramp. O una Simic Flash, a lo mejor. Y no. Minino generoso. Es decir, que es algún tipo de rival que lleva poco tiempo jugando. Y que no tiene cartas. O algo extraño. Algo de ese estilo. Aquí es tentado al jugar la Haga de los deseos. Aunque solo sea como criatura. Pero no lo vamos a hacer. ¿Esto qué hacía? Que cuando entra en juego roba carta. No vamos a atacar. Creo que es mejor la tritónida como bloqueadora. Que intercambiarla por el gato este. Si ahora juega un bicho peligroso. Pues lo podremos bloquear. ¿Pero qué es esto? Oye, a lo mejor el mazo no es malo per se. A lo mejor estas cartas tienen un sentido. Aunque sinceramente. Es superior el Febelteb. A esta carta. Lo que cuesta uno menos. Simplemente. Vale. Esto es buena noticia. Porque ya tenemos maná de cualquier color. Seguimos un pelín atascados. No vamos a atacar. Vamos a seguir quedándonos emberezados. Por si juega algún momento. Yo que sé. Un Uro lo podemos matar. Y ahora estaría guay robarnos ese Bramido del Carnarium. Con Bramido del Carnarium nos íbamos a reír. Nos íbamos a reír mucho. Con un Bramido del Carnarium. Lleva felinos. Lleva elementales. No tiene mucho sentido el mazo. Vale. Y ahora robamos el maná que necesitábamos. Lo hemos robado tarde. Pero bueno. Vamos a pagar dos vidas. Vamos a meter Tamillo. Es un excelente momento para ello. Y vamos a nombrar Bramido del Carnarium. Que nos vamos a reír. Y encima sale la primera. Le vamos a barrer la mesa. No vamos a atacar. No hace falta. Estaba pensando si atacar o no atacar. Pero bueno. Mejor bloquear y ya está. A ver si no tiene ningún tipo de sorpresa. Una tasa para los arrecifes. Pero esa tasa contra Bramido del Carnarium. Vale. Vamos a intentar. Bueno. No nos va a matar la Tamillo. Evidentemente. Este bloque es fácil. Dos de daño. Bueno no. O sea. Podemos bloquear también aquí. Vale. Pues a partir de este balón y el Carnarium. Nos vamos a recuperar bastante. ¿Qué ha ido al cementerio? Sir Conrad. Estaría guay tenerlo en mano. Muchísima ventaja de cartas. Ha sacado con esa tasa. Y los dos arrecifes despertados que ha jugado. Supongo que si atacamos va a bloquear. Pero vamos a probar. No bloquea. Eso suponía. Venga. Hacemos Bramido del Carnarium. Limpiamos un poquito la mesa. Pagamos dos vidas. Jugamos Chamambe y la Espora. Vamos a seguir alimentando ese cementerio. Ojito. El titán pútrido. Y ahí. Ojito. Ese seguro. Tierra. Queremos poner tierra en el top. Nos viene bien. La vamos a poner. Vamos a poner tierra en el top. Aunque ahora que lo pienso. Si quiero hacer la Tamillo. ¿Qué tenemos en el cementerio que sea bueno? Para recuperar. Nada, nada. Vamos a seguir tirando cartas al cementerio. ¿Qué queremos tirar? Vamos a tirar la tira. La verdad es que la he dejado arriba y me he equivocado. Tendríamos que haberla tirado. Caballero de espinas puede molar. ¿Sabe lo que le falta a este mazo? Quizás algo más de Removal. Aunque para eso lleva las... Lleva las hadas de los deseos para buscar ese Removal en el cementerio. Voy a decir... En el cementerio, perdón. En el banquillo. Chaman Viraspora. Se han ido todas las tierras del mundo al cementerio. Tres tierras y una niña masacre. Vale. No sé por qué ha hecho esto. No nos mataba la Dryada. Si se lo hubiese hecho a la Chaman, sí nos mataba a la Chaman. Ah, bueno, ahora lucha otra vez. Es cierto, al lograr entrar en el juego sí nos lo mata. Cierto, no había caído en que tiene esa tasa. Podemos hacer el menos 4, menos 4. Sí, robamos tierra. Aunque podemos recuperar tierra con Tamillo. Vamos con el puro. Y quitamos tierras que no las necesitamos. Hechizos que no queramos rejugar. 4. 5. Venga, va. Me quito un bramido del Carnarion. Yo creo que ahora mismo ya no lo necesitamos. Y tenemos... Vale, tenemos los deseos, descubrir destino. A ver si basamos una tierra. Uh, perfecto. Hemos robado tierra. Nos viene de lujo eso. Y como os decía, podemos incluso recuperar carta del cementerio. De hecho lo vamos a hacer. Vamos a recuperar una carta del cementerio. Que va a ser una Tritonina del Cenagal. Nos quedan tres contadores aquí. Incluso el siguiente turno podríamos ver a recuperar carta del cementerio. El Sir Conrad podría molar, por ejemplo. Eh, anda, si está. Podemos atacar. Y él no va a bloquear. Venga, pues atacamos. O sí, a lo mejor si bloquea con el oráculo de tasa. Nos da igual. Este bicho cuesta ahora mismo dos de mana, por cierto. Lo vamos a agradecer bastante. Y vamos a ver qué es lo que hace él. Agente de atracción. Era otro de los grandes problemas a los cuales nos podríamos enfrentar en esta partida. Bastante grande, de hecho. Esto tiene toque mortal. Si ataca, se lo matamos. Nos quita doble permanente. Y la verdad es que ahora mismo ya no sé muy bien cómo podemos ganar esta partida. Nos ha quitado Tamillo. Vamos a hacer esto, a ver qué tenemos en el banquillo. No mira mucho el banquillo. ¿Y qué es lo que tenemos que quitarle? La tasa. A buenas horas. Ya nos ha quitado todo. La verdad es que qué mala suerte. Tenemos que haber hecho estructura anterior y haberle matado la tasa. Fallo mío, ¿eh? Fallo mío. No he pensado mucho en lo que estaba pasando. Estaba pensando un poco en todas las cositas que podríamos hacer en el mazo. Y ya es tarde, claro. Ya es tarde para... Para lamentarse. Matamos esa tasa. Con la revocación mística. Y podemos jugar a nuestro propio 6-6. Vamos a jugar a nuestro propio 6-6. La partida no está perdida, ni mucho menos, realmente. Aunque nos ha hecho bastante daño él. Vamos a atacar ahí. Si quiere perder algún bicho no nos importa demasiado. Nada, bajamos a uno el satamillo. Perfecto. Él va a aprovechar el satamillo igualmente. Pero bueno, ya no puede recuperar el cementerio o algo. Si quisiera recuperar algo del cementerio. Pues sí, lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal. Ha sido fallo mío. Lo hemos hecho mal porque tendríamos que haber matado la tasa del turno anterior cuando pudimos con el Hada de los Deseos. Y no lo hice porque no me pare a pensar. Simplemente es la palabra tal cual es que no me pare a pensar. Este uro lo recuperamos nosotros. Eso sí, sí muere. Así que lo vamos a recuperar, por supuesto. En el mazo nos quedan 30 cartas. Cuidadito, no me vaya a autodequear. Que sería muy triste perder la partida. Uff. Otra tasa. Pues ya no sé si vamos a poder hacer algo. Podemos matarle todos los bichos. Y matarle a Tamillo y dejar la tasa sola. One more time. Vamos a hacerlo. No, espérate. Nos matamos la... ¿Cómo? Vale, nos matábamos igualmente la titulina del cenagal. Aunque le pusiese a los dos contadores más uno más uno. Vamos a ver si no juega ninguna criatura. Que al menos... Venga ya. Ahora ya sí que habíamos perdido. La gente de la tradición doble nos quitaba dos tierras y fuera. Pues era un mazo realmente terrible. El oponente, ¿eh? Con esos gatos ahí malísimos. Que son sencillamente inferiores a... Lo que pasa es que, ya digo, daba igual haberle matado la primera tasa. No habría importado porque ha encontrado justo una segunda. Y nos habríamos rehecho de esa primera tasa. Aunque... Aunque... Aunque nos hubiese robado un par de permanentes a esta partida, la podríamos remontar. El problema ha sido la segunda tasa. Y... A pesar de haberle vuelto a barrer la mesa. Ha encontrado otra gente de la tradición. Quizás... Tendría... No, es que daba igual. Si hubiésemos atacado antes de tirar el menos cuatro menos cuatro a Tamillo. Se habría quedado con un contador lo suficiente para ver a encontrar a la gente de la tradición. No. Realmente... Le he dado mil vueltas a la partida y lo hubiésemos hecho como lo hubiésemos hecho. No lo habríamos podido ganar. Esta mano está bastante bien. Tenemos los tres principales colores del mazo en mano. ¿Vale? Que son verde, azul, negro. Es una Sultai. Este mazo, aunque al final lleve cinco colores, es Sultai. Y tenemos algo para ganar vidas. Algo para chumbloquear. Si hubiese sido un mazo monorred agresivo o lo que sea. Y luego ya un buen turno tres, un buen turno cuatro también. O sea que... De sobra. Habríamos tenido de todo, digamos. Buitres. Loitra para abajo. Bueno, ya tenemos jugadas de tercer turno variadas, de cuarto turno variadas. Así que busquemos algo que sea de segundo turno o de quinto turno, ¿no? Venga, pues tierra verde, azul, girada ahora. Muchos templos. Quizás sea un poquillo de casualidad. Poste cinco para... Ya sabéis, la curva. Lo que he dicho antes. Tres. Cuatro. Cinco. Uro por su parte. Es otra Sultai Ramp. Es otra Sultai Ramp la del oponente. Lo que pasa es que si ahora juega tierra, el siguiente turno puede hacer bajas de la guerra, que pueden ser muy dolorosas. Vamos a pagar aquí dos vidas. Vamos a meter ya el buitre. Unas bajas de la guerra pueden ser dolorosas, pero no definitivas. Ay, estaba pensando a ver si nos sale el bramido del Carnarine. Pues uno ya se ha ido al cementerio. Él estará pensando, ¿what? ¿Quién quiere jugar mi rival? Hombre, obviamente algo de cementerio, ¿no? Nisa. Muy rápido nos ha metido la Nisa en mesa por esa doble durad del paraíso y ese ur, ¿no? Bueno, aquí el bloqueo nos lo ha puesto en bandeja, sinceramente. Me gustaría jugar un bicho. Por ejemplo, una Tritón y la estaría guay. Porque puede bloquear una de las tierras, al menos le matamos una de las tierras. El problema es esa Nisa, que se nos está yendo de las manos muy rápido. Bueno. Voy a jugar Tritón y la del Cenagal, para poder bloquear una de las tierras. Jugamos tierra girada este turno. Otra Tritón y la del Cenagal. Bueno, el problema es la Nisa, ¿eh? Que va a subir a 8 contadores antes de que nos demos cuenta. Tiene 6, 7, 8... Nos vemos al hoyo. Le vamos a matar las tierras, es cierto, pero no sé si va a ser suficiente. Sigue atacando. Tiene tierras de todos los colores. Bueno, matamos una de las tierras, comemos 5. Pues aquí, en este caso, voy a meter Caballero de las Espinas, que puede bloquear y luego atacar. Jugamos tierra girada, Templo del Pensamiento, para tirar otras cartas al cementerio y además adivinar. Esta niña masacre... No es suficiente. Me la voy a quedar por si acaso, ¿vale? Nos la vamos a dejar arriba por si juegas otra criatura pequeña que aguante 1 o 2. Poder matarla. Pero mi idea es hacer Brasca. Pero no hay un objetivo que no sea tierra. Guay, ahora una Liliana. Llevaremos de banquillo... No me he fijado en lo de que quita todos los contadores de lealtad a los Princeworkers. Debería llevar una copia de eso. Vamos a confiar en que sí que la lleva. Por cierto, cuesta doble negro. Cuesta doble negro. Así que azul, azul, verde, negro. Cuesta doble negro. Debería llevarlo. ¿Cómo se llamaba el conjuro ese que quitaba todos los contadores? Este, el hechizo del anciano. El mazo tiene que llevar el hechizo del anciano. Destruimos los dos Princeworkers y todos los contadores se lo ponemos a un Princeworker. Nuestro, lástima que no teníamos. Pues buena jugada, ¿no? No atacamos. Nos quedamos bloqueando. Tiene 5 cartas en el cementerio. Así que no puede recuperar el uro aún. Joga tierra. No ataca. Porque el ataque suyo no sería bueno. Sigue atacando. Con lo cual puede jugar el uro. Bueno, bloqueamos al 3-3, obviamente. Que es una tierra, además. Verde-negra. Se muere. Y la niña masacre mata todo esto, pero no mata un uro 6-6, claro. Vale, aquí lo bueno para él es que roba carta, gana 3 vidas. Es lógicamente muy buena la jugada para él. Pero nosotros también hacemos lo mismo. Sí. Hacemos lo mismo. Vamos a ganar aquí 6 vidas, de hecho. Muy frescas. A ver, tenemos verde-verde-azul-azul. No, hay que jugar esto enderezado. Se muere. Lo rejugamos. Ganamos otras 3 vidillas. Hay que exiliar 5 cartas que van a ser... No. Las tierras. 2. 3. El encantamiento. 4. El premio del carnal y un 5. Dejamos las criaturas por las sinergias con un cementerio. Pero ojo, si ganamos esta partida va a ser súper épico. Ganamos otras 3 vidas, robamos otra carta, muy fresquito todo. Otra de los deseos. Me está gustando mucho el mazo, sinceramente. No hemos conseguido ganar la partida anterior, pero me está gustando mucho. Como puedo hacer de todo, cualquier cosa, mola mucho. Tengo que pensar ahora qué teníamos en el banquillo. Es que no me lo he mirado. Soy un desastre. Nos mata el uro que solamente cuesta 3. No. Venga, hombre. Se ha top de quedado 2 removals. Venga, hombre. Venga, qué lástima. Qué pena. Qué lástima. Hasta un golpe le he dado al ratón, que es la primera vez en la vida que le he dado un golpe al ratón en vídeos. Porque no en vídeos, madre mía, lo que han sufrido mis ratones y mis teclados. Venga, vamos a jugar la última partida. O sea, ha sido increíble perder esta partida. Ya la habíamos remontado. ¿Qué otra opción habríamos tenido? Quiero decir, en lugar de haber jugado mis 6-6, haber gastado todo el turno entero en ganar 6 vidas, robar 2 cartas, poner en juego un 6-6. Lo digo previendo que él tuviese 2 removals en mano, ¿no? No sé si teníamos alguna otra opción quizás más eficiente que era matar su uro, ¿no? Haberlo matado alguna hora, pero es que no teníamos un removal para ello. Creo, creo, ¿no? No recuerdo exactamente la mano que teníamos. Tendría que repasar el vídeo. Vale, otra mano que está graciosa y encima salimos. Muy buena mano. Venga, vamos a... Esta tiene que ser la definitiva, la de ganar. Además de las tierras quizás, ¿no? Vamos a tirarles hacia abajo. Ya tenemos 4. Y aunque llegamos a un par de euros, solo son 2, ¿no? Vale, él también parece que es un mazo de tierras. Uf, muchos mazos verdes con tierras, ¿eh? Bueno, pues ponemos el tercer color en juego, el azul. Pasamos turno. Y ahora ya tenemos, bueno, pues tenemos una buena salida. La de turno 3, turno 4 y luego ha dado los deseos para buscar respuestas. Ha estado muy guapo la de los deseos, ¿eh? A su Vivian y a su Viviana. Una pena no haberlo podido aprovechar más. Esta carta está bastante bien. Pero vamos a esperar un momento, un turno en el cual nos sobren 2 de mana random para jugar la captura de los titanes. Con esto tiramos 4 cartas al cementerio. Y han salido 3 criaturas, ni más ni menos. Lo cual alimenta un poco la estrategia del mazo. Con 2 bajo mercantes Golgaris en juego, o sea, en mano, cementerio y tal, los puedes recuperar todo el rato. Un pequeño truco. O sea, puedes bloquear infinito, por ejemplo, a un rival o lo que sea, ¿no? Pagando 4 de mana cada turno, pero podrías hacer eso. Vale, pues el oponente parece que juega una mono verde. No sé muy bien a qué está jugando. Podríamos recuperar la tritonidad del cenagal. Quizás sería más inteligente para rejugarle y seguir tirando cartas al cementerio. Y así aprovechar un poquito más el mana. Este bicho tiene alcance, así que no nos merece la pena atacar. Vamos a hacerlo. Verde, verde, negro, negro. Nos falta un mana negro. ¿Llevaremos un pantano? Sí, lleva un pantano, menos mal. Vamos a hacer bajo mercante Golgari. Y vamos a seguir alimentando el cementerio con la tritonidad. Es que es tentador jugar el bajo mercante y llenar la mesa de bichos. Pero vamos directamente por la tritonidad. Para aprovechar más el mana, el siguiente turno podemos jugar la captura de los titanes más tritonidad y tierra girada. Y dado que el oponente nos está dejando jugar, que es justo lo que requieren estos mazos del suscriptor en muchas ocasiones, es sencillamente, las ideas son buenas, hace falta que te dejen jugarlas, ¿no? No concedas. No había perdido, obviamente, el teniendo una anisa. No, no había perdido en absoluto. Quizás una niña masacre habría sido graciosa en este momento. ¡Qué lástima! Venga, vamos a jugar la última partida, a ver si nos dejan jugar, sin que se nos haga el vídeo demasiado largo. Pero una partida más, yo creo que aún es factible, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos toca un rival que nos deja jugar y no concede pronto. Venga, esta mano está bastante bien, de las mejores que hemos robado hasta el momento. Otra vez, tienes la curva, tienes hechizo de coste 2, de coste 3, manipulación de biblioteca, una respuesta contra cualquier cosa. Descubrir destino, es que es tan bueno. Me lo voy a quedar. En partidas anteriores, bueno, de hecho, cuando lo hemos llegado a jugar nos ha medio salvado un rato. Verde-negro, salimos con Chaman Brillaspora. Grull, posiblemente un mazo agresivo. Ojo, ya hemos tirado. No, no, no queremos poner más tierras en el top. No es mala idea poner una tierra más en el top, pero vale, es una Grull con estación de crecimiento. O sea que si juega algún bicho, que los jugará, digo yo, con esta carta, tiene que jugar bichos. Les va a hacer objetivo, va a robar cartas y los va a topar seguramente dándoles más ataque, más resistencia o lo que sea. Emboscadas de Donry para matar nuestros bichos, ahí está. Arcanista de la Horda del Terror. Lo bueno de los mazos Grull o mazos en general de estación de crecimiento es que son bastante lentos. ¿Veis? Ahí está. Pues ya ataca y pega de... ¿cuánto? De 7. No, pega de 5, de 5. Lo vuelve a jugar desde el cementerio. Primer turno que ataca, pega de 5. Que no está mal. No lo ha jugado, lo ha dejado ahí para más adelante. Bueno, pues jugaremos el templo, tierra. Queremos más tierras. No nos viene mal, ¿eh? Vamos a tirar para abajo. Vamos a atacar y vamos a jugar una Dríada de los Bosques y Lísios de tal manera que ya tenemos acceso a cualquier combinación de colores. Quizás podríamos haber dejado la tira arriba para el siguiente turno. El siguiente turno es que no cambia en nada, por eso no he querido dejarla arriba. Ahí está el Krenko. Y puede, puede dopar este Krenko, pero ahora mismo ya no, porque este turno no puede atacar. Hay que matar a ese Krenko. De hecho, nos viene bien hacer ahora mismo el descubrir destino, aunque no tengamos, no tenemos tierras suficientes para ello. Ojito con este Krenko, ¿eh? Nos comemos otra vez el ataque de 3. No sé por qué ha hecho esto. Habría ser más inteligente esperarse al siguiente turno de atacar con los dos y entonces sí. Gastar el más 2 más 1 sobre Krenko con la habilidad en la pila. ¡Ay, se ha quedado bugueado esta carta en medio! Mira, hemos robado a tierra igualmente. Nada, ¿eh? Se ha quedado bugueado. Ya se quitara o algo, ¿no? En algún momento. O no, vamos a quedar ahí en medio todo el rato. Es que no recuerdo qué había en mesa. ¿Qué hago? No recuerdo lo que tenía en mesa. Vamos a atacar. Es que no recuerdo. No tenía un Krenko seguro enderezado, así que no bloquea, ¿vale? Se ha movido la carta. ¿Llevaremos algo de coste 1 que lo pueda matar? Vamos a hacer esto. Un Anshamon. Este le voy a llevar una invocación, pero no. No lo llevamos. Con el Ritual del Ollín nos matamos todos nuestros bichos. Pero también los suyos. En cualquier caso, voy a pillarme el Ritual del Ollín. Y pasamos turno. Y a ver si no nos mata. ¡Oh! Se ha quedado. Menos mal, por fin. Pensaba que iba a estar ahí todo el rato hasta el final. Vale, juega el Jefe de Guerra de la Legión. ¿Qué tiene en el cementerio? Por cierto, nada, ¿vale? Así que el Ritual del Ollín es una buena opción para el siguiente turno. Es cierto que nos matamos nuestros tres bichos, pero eso posibilita jugar prácticamente ya gratis el titán putrido al siguiente turno. Vale, más uno, más uno. Por cada criatura. Pone un millón de criaturas en mesa. Ahí va, espérate. Si lo resuelve bien las habilidades, pone primero los cuatro tokens y luego juega otra vez el más uno, más uno, desde el cementerio con el arcanista. Si no nos mata, a ver si no nos mata. No he echado las cuentas. 4, 4, 8, 11... Creo que no nos mata. No. Serían 4 y 8, 12, 13... Creo que nos pega 14, justo. Creo que nos pega de 14. Vamos a ver si lo hace bien. No, lo ha hecho al revés. No nos mata. Si lo hubiese hecho al revés, si hubiese ordenado bien las habilidades, nos pega de 12. Si hubiese ordenado bien las habilidades, primero habría puesto los tokens y luego habría dado el más X más X al Krenko, que habría sido más. En lugar de... O sea, muchísimo más, vamos, resumiendo. Lo ha hecho al revés. Así que nos quedamos vivos por un par de daños, un par de puntos de vida. Nos quedamos vivos por un par de puntos de vida, como digo. Tiene que hacer un millón de adivinar. Pero vamos, aún así, es muy posible que nos acabe matando al siguiente turno porque nos va a quedar muy poca vida y nos vamos a quedar... Oh, si tenía otro. Vale, o sea, aunque lo haya hecho mal, nos ha matado. Pues nada, perdemos. Bueno, pues nada, ya veis, el mazo a una pena. No hemos conseguido sacar buenas partidas de él, excepto la anterior, que sí, salió medio bien y tal, pero el oponente concedió y tal. Y no pudimos verlo demasiado, pero vamos. Me gusta mucho el mazo, ¿eh? Yo creo que hemos tenido un poquito de mala suerte y que podría haber dado un poquito más de sí. No ha salido ni siquiera nunca un Sir Conrad. Y aunque hemos hecho un buen desarrollo inicial de algunas de, por ejemplo, esta salida, esta partida estaba bien. Justo las veces, como en esta partida, que nos ha salido medio bien, nos ha tocado un rival que nos ha hecho esta burrada, esta locura de quinto turno. Era su quinto turno y ha pegado de 30 en el quinto turno. Bueno, en cualquier caso, como siempre. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.